Lloré al cielo y en mis manos veo sus lágrimas caer El silencio me hace daño, se acabó nuestro querer La tristeza me castiga, se apropia de mi ser Puedes llevarte mi ilusión, romperme todo el corazón Como un cristal, que se cae al suelo Pero te juro que al final, sola me voy a levantar Como un rasga cielo Poco a poco, con el tiempo, voy a olvidarme de ti No te vas a dar cuenta, que estoy sangrando aquí Mis ventanas se han quebrado, mas no me voy a rendir Puedes llevarte mi ilusión, romperme todo el corazón Como un cristal, que se caiga al suelo Pero te juro que al final, sola me voy a levantar Como un rasga cielo Como un rasga cielo Vete a volar, yo estoy mejor así Muy lejos de ti No vuelvas más, que ya lo decidí Sin tu recuerdo, aprender a vivir Puedes llevarte mi ilusión Romperme todo el corazón Como un cristal Que se caiga al suelo Pero te juro que al final, sola me voy a levantar Como un rasga cielo Como un rasga cielo Como un rasga cielo Como un rasga cielo Como un rasga cielo